Hello everybody, ¿qué tal estáis? Yo estoy bastante bien y hoy os traigo un tutorial para aprender a usar y optimizar Open Broadcaster Software. Es un programa para hacer live streams que consume muy poco, por lo que es ideal para ordenadores con recursos un poco limitados, aunque vale perfectamente para ordenadores de todo tipo, y os enseñaré a usarlo para hacer live streams con YouTube y para hablaros un poco de la configuración y que lo optimicéis a los recursos que dispongáis. También os enseñaré a poner escena, a poner webcam, a poner títulos, o sea, os haré una pequeña guía introductoria con lo que yo crea más oportunos. Para empezar, es decir que os hace falta, por supuesto, tener habilitado el live stream en tu canal, y si no, en cualquier página web como del Emotion, Twitch, ¿vale? Este programa vale para cualquier tipo de páginas web que utilicen el sistema de live streams. Allá vamos. En Encoder, aquí tenéis uno de los aspectos un poco más complicados y que la gente no sabe entender. BitRate y tamaño de caché, ¿vale? El BitRate prácticamente es la calidad de kilobytes que tú vas a ir subiendo a la red para que la gente pueda ver tu vídeo. Para que os hagáis una idea, tenéis que saber a qué público os vais a destinar y qué tipo de vídeo queréis retransmitir. Por ejemplo, si queréis retransmitir un vídeo a un teléfono móvil o a dispositivos con Android, con que pongáis un BitRate de 300-400 kB, lo va a soportar con un poco menos de calidad, pero ya que el dispositivo va a ser más pequeño y va a tener menos resolución, se va a ver bien. Si vas a extremear en un PC de sobremesa, como va a ser mi caso, alrededor de 900-900.000. Y si vas a extremear vídeos calidad 1280-720 o superior, es aconsejable tener una tasa de BitRate 1200 para arriba. Incluso hasta 2000, vamos. Esto estará también limitado a tu ancho de banda de subida. Yo como solamente tengo un mega, no voy a poner más de milicrobytes por segundo porque no lo va a hacer. Es más, me va a ir hasta peor. Así que pongo 800, que es una calidad aceptable para un monitor normal. Y el tamaño de caché, esto es para cuando va subiendo vídeos y hay unas escenas, yo que sé, de movimientos rápidos, o que de repente como que se laguea un poco. El tamaño de caché hace que eso se suavice para que no se note. ¿Vale? Yo os aconsejo que si no sabéis mucho qué calidad de subida tenéis, lo miráis en una página de internet. Casi siempre va a ser un mega, tres mega, lo miráis y lo ponéis como que es oportuno. Ya os digo, 800-900 va a tirar bien, no va a tener calidad HD, pero va a tirar bien. Si queréis mejor calidad, subidlo y probad cómo os va. La calidad recomiendo que la dejéis a 10. ¿Se va a notar? Hombre, si pones 0 y pones 10, se va a notar. Podéis dejarlo en 8, 7, yo lo dejo en 10 porque la verdad es que tampoco se aprecia demasiado. Audio Encoding, hay dos tipos de calidades, AAC y MP3. Yo os recomiendo dejaros AAC. En bitrate, para que os hagáis una idea, en 4864 creo que es la calidad que tienen las radios. O sea, AM FM. Del 96 a 192 de menor calidad, a mayor calidad, calidad DCD. Y esto es calidad DVD. Lo más normal es que lo pongáis a 192. ¿Qué queréis consumir un poco menos? 128. Yo lo tengo 128 o 192, la verdad es que tampoco me importa mucho porque no... Suele consumir, si lo pones muy alto, bastante. Pero calidad 128, calidad DCD, para escuchar tu voz, está bastante bien. Creo que está bastante aceptable. Configuración de transmisión, vamos al lío. Aquí viene lo que a la gente se le suele costar un poco más. Para configurarlo con YouTube, tenemos que tenerlo tal que así. De todas maneras voy a hacerlo paso a paso. Modo, transmisión en vivo. Servicios de streaming, como os dije antes podéis ver. Podéis streamar para Twitch, para Pound Live, no tengo ni putida que es esto. Instagrip tampoco, Good Game, Dailymotion. Es YouTube, no está aquí. No es el que aplastante, Custom. Y ya tenemos que tener en cuenta dos enlaces que tenemos que poner aquí. ¿Cómo lo sabemos? Muy sencillo. Nos vamos a nuestro perfil. Gestor de vídeos. A nuestro canal, perdón. Eventos en directo. Este es un evento que tenemos en prueba. Ahí le damos. Uy, tenemos que ir al panel de control, perdón. Sala de control en directo. ¿Qué no sabéis cómo es? Pues no veis un nuevo evento en directo. Vale, no tiene el musical. Hay nuevo evento en directo y os saldrá esto. Sala de control. ¿De dónde cogemos los datos? Pues lo cogeremos de... De aquí. Configuración de la emisión. Elegimos encodificador o derencoders. O sea, otros codificadores. Y aquí tendremos tres enlaces. Cogemos el primero, que es nombre de la emisión. Lo copiamos. Nos vamos al servicio. Open Broadcaster Software. Y lo pondremos en el segundo. O sea, en Stream Key. Y URL del servidor principal. Lo copiamos. Y esta vez lo pondremos a donde pone el servidor. Es decir, el primer enlace que nos da YouTube. YouTube en la segunda casilla. Y el segundo enlace que nos da YouTube. En la primera casilla. Una vez eso, esto. Lo podemos dejar así, tal cual está. Que irá bastante bien. Le damos OK y aplicamos. Aquí hay otra serie de vídeos. Otra serie de opciones. Esto, por lo general, te va a poner aquí. La resolución base. 1920x1080. Y los tipos de monitores. Obviamente es 1. Yo lo pondría. La resolución base a la que tenemos esto. O sea, la resolución base es la resolución de nuestro escritorio. 1920x1080. Pero en el escalado de resolución. O sea, a como se va a ver subido. Si ponéis 1920x1080. Te va a consumir más. Ya que te va a subir a calidad HD. HDHD. Para YouTube no vale. ¿Por qué? Porque YouTube te limita a 720p. Entonces, si pones escalado de resolución. 1280x720. Te va a tirar menos de conexión. Te va a ir menos petado el ordenador. Para que lo entendáis. Y no vais a perder ninguna calidad. Ya que el escalado de YouTube es este. No vais a tener más. Lo podéis poner. Sí. Os va a consumir más. O sea, dejad este y ya está. En audio aquí podemos poner los dispositivos de micrófono. Elegid el que tengáis. Por ejemplo, si tenéis uno de línea. O sea, uno que se pone en el boquetito. Linein. O también si tenéis un overcam. Asset overcam. Si tenéis headset. Como en mi caso. El micrófono del headset. El playback audio device. Esto es para que se escuche la música. Bueno, si tú pones música, por ejemplo. Que se escuche de fondo. O si pones un juego que se escuche. Normalmente pones default y se escucha. A no ser que tenga. Por ejemplo, un home cinema. Aparte tenga los altavoces de. Yo que sé. De tu televisor. Ahí lo eliges. Pero por lo general. La salida de default. Es la que va bien. Si queremos poner tecla para hablar. Bueno, esto ya es bastante sencillo. Creo que lo podréis hacer vosotros mismos. Y en avanzado. Tendremos. La velocidad a la que queremos. Que nuestra CPU trabaje. A grosso modo. Yo tampoco soy un entendido de esto. Pero si. Bueno. Aquí creo que si ponemos el cursor. Nos lo explica. De todas maneras os lo digo yo. Es más fácil que leer. Si ponemos slow. Extremearemos. A mayor calidad. Pero nuestra CPU consumirá muchísimo. Y si ponemos ultra fast. El vídeo perderá. Mucha calidad. Pero nos irá. Muchísimo más fluido. El juego. Para nosotros. No para el stream. Es decir. Consume menos recursos del ordenador. Pero pierde mucha calidad. Os recomiendo dejarlo. Si tenéis un buen ordenador. En fast. Un ordenador normalito. Very fast. Un ordenador. Bastante malo. Ultra fast. Yo lo tengo. En super fast. Porque me da vergüenza de decir que es muy malo. Esto es para multisano. Pitching Changer. Esto no sé para lo que. Puedo ponerlo normal. La verdad. Y tanto por usar paramétricos de encoder. Para permitir streaming de HD. O sea. Más de 30 FPS. Recordad que. Youtube. No va a hacer más de 30 FPS. Pero lo podéis poner. Para los que tengáis Twitch. O algo. 60 FPS. Lo que sea. Para poner el audio de mayor calidad. Lo digo. No va a valer para nada. Ya que Youtube. Os lo va a limitar. A sus. A sus opciones propias. Así que. No. Ni os molestéis siquiera. Si queréis. Hacer live stream. De otro tipo de. Por ejemplo. De Twitch. Poneis Twitch. Poneis aquí. El stream que hay cosas de. Y ya está. De Limotio. Lo mismo. ¿Vale? Luego. De Youtube. Ya está claro. Y ya creo que. Que se puede entender. Recordad siempre. Primer enlace de Youtube. Es el segundo de aquí. Y el segundo de Youtube. Es el primero de aquí. Muy bien. Ahora vamos a enseñaros. Voy a quitar esto de aquí. Vamos a enseñaros. A crear una escena. Lo primero de todo. Tendréis que meter los plugins. Que ya están aquí. No hace falta que hagáis nada más. Están aquí. Que en Capture Plugin. Y Plugin para dispositivos de Video Direct Show. El primero sirve. Para poder capturar. La imagen de la pantalla. Por ejemplo. Si os vais en modo ventana. Que no tengáis que hacer una screen region. O sea. Que no tengáis que hacer así. Simplemente clicáis en la ventana. Y ya directamente. Las reconoce. Y os lo pone en el streaming. Y esto es para poder añadir cosas como webcam. Metas, detrás, capturadoras, etc. Añadimos los dos. Ok, ok, ok. Y ya lo tendremos aquí. El programa consiste en dos partes. Las escenas y las fuentes. Creamos una nueva escena. Que la vamos a llamar, pues no sé. Estera 1, por ejemplo. A esta escena podemos añadirle cosas. Por ejemplo. Fuente capturadora por software. Esto quiere decir que vamos a añadir. Nuestra pantalla. Capturar monitor. Monitor 1 entero. Para que captura el mouse. Para capturar el desktop de Windows. O sea. La. Los marcos. Y si queremos capturar una ventana. Para eso añadimos antes el plugin. Si estamos jugando, por ejemplo, a Minecraft. Voy a poner un ejemplo. Mira, aquí está Minecraft. Utilizamos aquí. Y. Elegimos Minecraft Launcher. Y directamente nos reconocerá. Esta región de la pantalla. Por ahora. Capturar monitor. Monitor 1. Si tenemos más, ponemos más. Yo tengo solo uno. Y ok. Damos a iniciar previsualización. Y aquí tendremos nuestra pantalla. Si hacemos un streaming. Esto es lo que serviría en el streaming. Esto. ¿Podemos modificarlo? Sí. Pensemos en pantalla. Editar escena. Y podemos ponerlo más chico. Más grande. Vamos a añadirle más cosas. Como por ejemplo. Una webcam. Agregamos. Dispositivo de captura de vídeo. Ponemos aquí. Un nombre. Webcam. Y. Vamos a añadirle. La webcam que es. En este caso es la Logitech H de webcam. Podemos añadirle opacidad. Podemos añadirle una resolución customizada. No. No hace falta. Ya que ahora la vamos a cambiar. Y. Podemos usar un croma. ¿Para qué sirve el croma? El croma sirve como. Algunas veces lo habréis oído. Seguramente en las películas. Que. Se usa un croma. Para hacer el fondo de las cosas. Y tal. Eso quiere decir. Que. Usas un color. Que haya a tus espaldas. De la habitación. Por ejemplo. Para que. Eso haga de croma. Y. Que transparente. Ese color. Y así se pueda ver. Lo del fondo. Si queréis saber. Con más. Con más. Detenimiento. Con mejores palabras. Que es un croma. Buscarlo por Google. Por Google. O sea. Por internet. Os dije antes. Me. Lo voy a poner para que lo veáis. Ahora que está oscuro. Se puede ver bastante bien. Vamos a ir a las opciones. A la webcam. O esa croma que hay. Seleccionamos el croma. Que. Lo que esté negro. Mirad. ¿Ve? Ahora mismo. Todo lo que esté oscuro. No se ve. Entonces. Si yo estoy jugando. Lo que esté en el fondo. Por ejemplo esto. Bueno. Ahora. Si me acerco más. Está el fondo más oscuro. ¿Veis? Lo que hace. Es que hace un. Que ignora el color negro. Para que se vea lo del fondo. Está bastante bien. Lo voy a quitar ahora mismo. Porque. No hace falta que me veáis. Si queremos añadir más cosas. Agregamos. Galleria de imágenes. Añadimos una foto. Texto. Que es lo que. Os iba a enseñar. Podemos poner. A ver. Por ejemplo. Texto de prueba. Y él nos va a dar aquí. Toda la configuración. Fuente la que sea. El color. Por ejemplo. Vamos a añadirle. El color blanco mismo. No nos sale aquí. Blanco. El background. Blanco también. O de este color. Esto ya lo podéis ver. Como queráis. O simplemente no ponéis. Porque no va a tener background. Porque está a cero. Y ponemos aquí el texto. Por ejemplo. En este texto. Texto de prueba. Podemos añadir la fuente. Algunas extensiones. Vamos. Lo que queráis. Ok. Esto. Le damos arriba. Arriba. Otra. Al frente. Evitar escena. La tenemos aquí. Uy. V. Aquí. Y así se vería. Obviamente. La calidad dependerá. De como lo pongáis esto. Le quitamos esto. Le ponemos. Phone size 70. Y KKT. Se ve muchísimo mejor. ¿Veis? Y así se vería. Esto. Una vez que tenemos todo montado. Le damos. Inicia transmisión. Vale. Antes estábamos. Haciendo una previsualización. Le damos. Inicia transmisión. Nos vamos aquí. Y podemos comprobar. Que se ve perfectamente. Voy a quitarle. El volumen. Se ve perfectamente. Tenemos el texto. Se ve bastante bien. Como veis. La calidad que tengo de streaming. Es la más baja. Y. Como podéis ver. Se distingue bastante bien. Las letras. Todo. Así que nada. Cerramos aquí. Detenemos transmisión. Es que queremos. Montearnos un momento. Lo monteamos aquí. Vamos. El sonido de salida de. De los juegos. O de la música. Que tengamos en el ordenador. El volumen del micrófono. Lo que queráis. Si queremos hacer otra escena. Pues lo mismo. Añadir. Regal escena. Por ejemplo. Webcam. Y que simplemente. Esta escena. Sea la webcam. O que. Otra escena. Que sea un fondo. Como queráis. Y nada. Aquí termino el tutorial. Espero que os haya servido. Y que lo pongáis en práctica. Hasta luego.